Hola que tal amigos, bueno lo primero que vamos a hacer es ir a www.grupobancolombia.com bajamos, al final de la página vamos a encontrar un botón que dice chat en línea una vez aquí vamos a llenar todos los datos que nos piden y colocamos un pequeño mensaje de lo que necesitamos solicitar y le damos el botón enviar ahora en las siguientes opciones vamos a darle en otras asesorías para que nos comunique con un asesor y no con el tabot que es un robot que nos contesta de manera automática y luego comenzamos a hacer la solicitud a nuestro asesor de bancolombia y ellos nos responderán y por este medio pues nos ayudarán cuando terminemos podemos darle clic en la casillita donde dice enviar correo y toda esta conversación será enviada a nuestro correo electrónico espero que les haya gustado y no olviden suscribirse al canal chao